Hola amigos de Aprender Gratis. En este vídeo vamos a ver cómo blanquear los dientes con Photoshop. Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo os voy a enseñar una variante en la línea del vídeo anterior, que es de las formas más sencillas. Aquí tenemos nuestra imagen con los dientes. Vamos a hacer clic en este botón circular de capas aquí abajo y seleccionamos el ajuste que queramos. Yo voy a seleccionar para este vídeo brillo y contraste. Esta es una capa que funciona como un efecto sobre lo que tenga abajo. Lo que aparezca en blanco aplicará el efecto y lo que aparezca en negro no lo aplicará. Por eso debemos seleccionar el ajuste y luego coger un pincel y seleccionar el color negro para pintarlo todo entero de negro. Como veis, ahora el filtro no se está aplicando. Tendremos que pintar las partes en las que queramos que se aplique de blanco. Seleccionamos el color blanco, hacemos más pequeño el pincel hasta tenerlo en la medida que queramos y pintamos los dientes de blanco. ¿Habéis visto cómo se van aclarando? Tenemos que tener mucha paciencia pintando para no salirnos, pero una vez hayamos acabado podemos retocar. Parece que nos han quedado los dientes demasiado brillantes. En este caso hacemos clic en nuestro efecto y podemos ajustar la intensidad del efecto. Así habríamos acabado. Esta es sólo una de las muchas herramientas que puedes utilizar. Si quieres seguir aprendiendo, sigue viendo los vídeos de Aprender Gratis y suscríbete. ¡Gracias!